El hedor y la contaminación en varios sectores del municipio mantiene preocupados a sus residentes. Las aguas negras se observan cerca de las viviendas, aseguran debido a la falta de sistemas de alcantarillado adecuado, lo que impide descargar los desechos. Eso lo hicieron y la tubería que entraron fue una tubería fina. Yo tuve que agarrar y limpiar los céticos, porque los inodoros no bajaban. Eso es diario, esa botadera de agua. ¿Cómo está esto? ¿Usted cree que está esa botadera de agua? Sí. Además, el cúmulo de basura, indican, es un caldo de cultivo para la proliferación de la enfermedad. Tenemos una cañada al frente ahí, que tiene mucha contaminación. Esa cañada es desagüe de San Luis entero. En algunos edificios de esos, la materia fecal corre por los escalones, cosas de esas. Entonces eso es lo que trae ese problema del cólera. Otros carecen de baños y hasta los más pequeños se ven expuestos a hacer sus necesidades al aire libre. Muchas filtraciones, que hay personas que tienen los baños sin inodoro dentro. Aunque aseguran tener una cisterna general para abastecerse de agua tres veces a la semana, en el caso del sector Filla Liberación, el lugar donde están ubicados algunos conductos, señalan, el líquido llega contaminado. Se han visto que encontraron baterías en el agua, porque parece que la batería fecal se estaba ligando con el agua. La falta de higiene en las estructuras, el descuido y los desperdicios por doquier se observan en los diferentes sectores, por lo que algunos consultados por Noticias S.I.N. exhortan a los moradores a cooperar con la limpieza. Los consultados aquí por Noticias S.I.N. en Villa Liberación entienden que es esencial que las autoridades mejoren el acceso al agua limpia y el saneamiento y continúen la educación para evitar la propagación del cólera. Aris Beltré, Noticias S.I.N. esta noche. Aris Beltré, Noticias S.I.N.